Bueno, Ani, tenemos un invitado estrella. Sí, precisamente yo ahorita le estaba diciendo que quién no quiere a Johnny Rivera. Yo creo que desde los papás hasta los abuelitos, los niños, todo el mundo lo ama, porque todos nos sabemos, así sea, una, dos, tres canciones y millones, por así decirlo. Contame, ¿cuál es el peor defecto de Johnny? Se puede ver como defecto. Claro que los defectos casi siempre los ven otras personas y uno a veces no cree que eso sea un defecto. Sí, claro. Yo por lo menos, a veces yo lo considero virtud, pero mucha gente lo ve como defecto y es que soy demasiado perfeccionista en el tema del sonido, en una tarima, soy muy puntual. ¿Vieron la hora que llegué? Sí. Soy muy puntual, me molesta mucho que alguien sea, que llegue tarde a una cita o tal cosa, porque como soy cumplido, entonces a veces lo veo como defecto porque me molesta ese tipo de cosas, pero puede ser una virtud. Nosotros ya continuamos con más, más de las historias de Johnny Rivera, pero ahora vamos a ir a disfrutar de la música de Johnny, que es lo que a nosotros nos interesa en esta noche la popular de Telemedellín. Nos vamos con una canción que más que me parece chistosa, ¿cómo así que me dijo un pajarito? Sí, es que esta canción me dijo un pajarito, es como cuando uno quiere aventar al sapo, al que le contó. Yo suponía que ella estaba muy feliz después de habernos dejado, porque la veía muy feliz en las redes sociales, pero me dijo un pajarito que estaba supremamente mal, que sufría, que lloraba, eso es lo que pasa con esta canción. Es importante que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí me siguen como arroba Anicema Enrique, Johnny, ¿cómo te seguimos? Arroba Johnny Rivera con doble N. Y a mí me siguen como arroba KTFDC, y ojo, ustedes, si quieren interactuar con nosotros, quieren contarnos qué tal la están pasando a esta hora, la popular de Telemedellín con Johnny Rivera, recuerden que es arroba Telemedellín, la numeral, numeral la popular TM, y si van a escribirle a Johnny también en arroba Johnny Rivera con el numeral la popular TM, para que disfrutemos, gocemos, y nos cuenten qué tal la están pasando en la popular. Bueno, Katy, ¿nos vamos a la sección del popularísimo o seguimos entrevistando a Johnny? Vamos a seguir entrevistando a Johnny Rivera, y ahorita venimos con el popularísimo, que tenemos también un saludo muy especial de nuestros artistas, pero no sabemos bien si es popular o vallenato, por ahora seguimos metiéndonos al rancho de Johnny Rivera, y es que yo quiero que hablemos de esa parte familiar, de esa conexión tan bonita que tienes con tu hijo Andy, con tu nieta, cuéntame, ¿qué tal es ese vínculo? Bueno, Andy es más que mi hijo, es mi amigo, tenemos una muy bonita relación de amistad, a pesar de ser tan joven, él me da consejos a mí, muchacho muy centrado, muy inteligente, muy alejado de los vicios, es un muchacho muy tranquilo. Bueno, es una bonita relación con mi nieta, pues desafortunadamente no comparto tanto, pues por el tiempo, porque ya está con la mamá, pero cuando tenemos la oportunidad es un terremotico increíble. Bueno, Johnny, ya que tocamos el tema de Andy, ¿cómo así? ¿Por qué Andy terminó cantando reggaetón? ¿Qué pasó que no heredó la música del papá? Él empezó cantando la música de Pipe Bueno, era su pasión, pero cuando llegó el momento de grabar, llegamos a una conclusión de que eso era entrar a competir en un mundo donde él no empezaba de cero, sino empezaba a partir de Johnny Rivera, siempre es el hijo de Johnny Rivera, el hijo de Johnny Rivera, y decidimos desde un principio quitar esa chapa y arrancar su camino solito, y fue un acierto, la verdad, porque miren cómo ha sido difícil la carrera de los hijos de los cantantes, porque siempre tienen esa chapa del hijo de Johnny, el hijo de Johnny, entonces en este caso yo creo que acertamos. Y no pasa solamente con Johnny, por ejemplo, en el caso de Luisito Muñoz, también tiene su hijo trabajando en la música, también es reggaetonero, y todo el mundo lo conoce como el hijo de Luisito Muñoz. Claro que sí, van generando un nombre de acuerdo pues como esa herencia, ¿cierto? Bueno, hablando ahorita de virtudes, estamos hablando ahorita de los defectos, vamos a hablar de las virtudes, una virtud de Johnny Rivera. Pues a ver, yo creo que trabajador, trabajador me gusta. Luchador, guerrero. Sí, sí, yo soy incansable. Yo no me canso, yo siempre estoy trabajando. Qué bonito. Bueno, Johnny, las personas de los pueblos creen mucho en agüeros. ¿Vos tenés un agüero por ahí antes de salir a conciertos o para que se te cumpla un deseito? Pues tengo, pero yo no lo considero agüero, siento que es una costumbre familiar, porque mi familia es muy religiosa y muy piadosa, siempre antes de subir al escenario le pido a Dios que me vaya muy bien, me doy la bendición e intento, a veces no se puede llamar a mi mamá para que me dé la bendición antes de subir al escenario. Es como, es tradición, no lo llamemos agüero. Bueno, y también cuéntanos como de esas cosas que estresan a Johnny Rivera que lo sacan de casillas. La injusticia, la injusticia, que alguien más fuerte se aproveche de eso y ataque a alguien vulnerable, por ejemplo, maltrato a los niños, a los animales, a la mujer. Me descompone ver un video de un maltrato a un niño o a una mujer o a un perrito. Hablando de animales, Johnny fue en noticia en un tiempo, no sé si fue el año pasado, que le cogieron una vaquita y... Yo eso no lo sabía, yo necesito saber eso, porque yo sé que allá en las casas también quieren saber. Sí, creo que hasta sacó temas, sí, claro, sacó canción, Johnny, pero ese momento... Pero no era la vaca Lola, no, no. Me he molestado mucho porque, a ver, yo hice en la... Bueno, me robaron una vaca y la mataron en la finca y se robaron la carne, una vaca de leche, y a mí me dio mucha ira porque era una vaca que no era de carne, era una vaca muy lechera, de alta producción. Hicieron un daño grande, estaba esperando un ternerito de un toro holandés, de un toro... Estaba inseminado, bueno. Y entonces empieza la gente, hágale una canción, hágale una canción. ¿Y se la hizo? Y le hice la canción, pero ahora todos los humoristas, que no, que es que por la finca de Johnny pasó un zancudo y Johnny hizo una canción. ¿Qué? Y empiezan a molestarme. Esos berracos memes. No, sí, ha sido viral, fue muy viral la noticia. No, ¿por qué no lo vi? ¿Yo dónde estaba metida? No puedo creer esto. Bueno, yo aquí tengo tema nuevo. Calor. Sí. Está caliente, está caliente. Es una canción que, pues, a mi parecer ha sido muy bonita, tiene, pues, su letra es bastante interesante y, por supuesto, ya está sonando en todas las plataformas digitales, en las redes sociales, pues, entre los mismos amigos, artistas populares la comparten y eso es muy bonito. Sí. Me parece muy bonito entre Arelis, entre Alexis Escobar, entre todos, todos, todos se van compartiendo como las canciones del tema nuevo y Te Extraño es lo último que trae Johnny Rivera. Gracias, de verdad. Estaba ansioso por llegar a este momento porque estoy tan feliz con esta canción, tan feliz. Todo el mundo ha coincidido en opinar que es como si hubiera nacido nuevamente Johnny Rivera, porque yo me volví un poquito jocoso con El Pegado, con Mejor Solito, con Soltero, Soy Soltero, con El Marrano, me lo mochó por infiel. Me volví jocoso. Entonces, la gente venía diciendo ¿qué pasó con el Johnny, el que nos hacía llorar, el cortavenas, el que nos hacía beber? Y yo intentaba hacer canciones y no daba con... Y ahora todo el mundo dice sí, este es el Johnny, este fue. Hay un boletín de prensa que hicieron en Venezuela, se reinventó Johnny Rivera, el renacimiento de Johnny, como si hubiera vuelto a nacer. Esa canción es un hit, es un hit, de verdad, es un éxito, se llama Te Extraño. Un éxito total, bueno, y es que a propósito de eso, pues yo vi por ahí chismoseando en las redes sociales de Johnny que hay un concurso con el tema, pero un concurso tuyo. Sí, es un concurso mío, quiero premiar a la gente fiel, ¿qué quiero hacer? Voy a dar un millón de pesos a la persona que entre a YouTube, busque Te Extraño Johnny Rivera, se suscriba a mi canal y deje un comentario. Debajo de la canción ahí aparece agregar comentario, dejan el comentario. Eso es todo. Entonces, para que se suscriban, no caería nada mal un milloncito de pesos en el bolsillo, ¿cierto, Johnny? Recuerden que ya estamos, casi que se acaba el concurso, ¿cierto? Sí, ya estamos, tiene que apurarse, bueno, nos despedimos de Johnny. No, nos despedimos de Johnny tristemente, pero a mí sí me gustaría hacerle una última pregunta a Johnny y es, ¿usted a quién admira? ¿A quién admira, no sé, cuando inició o en este momento? Darío Gómez, porque es el papá de este género. Admiro muchísimo a Vicente Fernández, a Joan Sebastián, pero hay un artista que admiro más que a todos, se llama Andy Rivera. Ay, qué hermoso. Nos despedimos con Te Extraño, su último éxito musical que sé que les va a encantar a todos ustedes en la popular de Telemedellín y Ani. Y también nos vamos a ir con la canción Me Tragaba Tus Mentiras.